Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo La Ponferradina y el Real Zaragoza empataron a uno en el choque de la segunda jornada de liga La primera parte tuvo un claro dominador del juego y del balón que fue el Real Zaragoza a través de un gran partido el negeriano James Ibekeme A pesar de no haber muchas ocasiones durante el partido el aficionado sí que pudo disfrutar de un encuentro con un juego alegre Antes de que el árbitro decretara el final del primer tiempo Pablo Barcarce marcó un gol que habría adelantado en el marcador a los locales si no hubiera sido anulado por el VAR debido a estar en posición adelantada Nada más comenzar la segunda parte los locales estuvieron a punto de cantar gol en forma de una doble ocasión Isi disparó desde fuera del área un disparo seco que Cristian repelió sin problemas Pero el chazo, Nacho Gil, lanzó el balón fuera de los tres palos de manera incomprensible Muchos aficionados todavía se estarán preguntando cómo es posible que ese balón no entrara De lo que pudo ser a lo que fue, esto es el fútbol James cogió el balón en el centro del campo y lanzó un centro al segundo palo donde Shinji, tras recoger su pie por rebote, hizo el primer gol legal de la tarde El japonés ha tardado dos jornadas en debutar como goleador en la liga Tras el cambio de Duamena y Kagawa por parte del Real Zaragoza Y la salida del veteano delantero Yuri El partido cambiaría radicalmente haciendo que el juego fuera dominado por completo por la ponferradina Tanto va el cantar a la fuente que al final se rompe Y eso fue lo que pasó Pablo Alcafe cogió un balón en la área pequeña y consiguió el gol del empate a los cuatro minutos del final En el descuento, Yuri casi consiguió la victoria local con un grandísimo disparo Que repelió con una grandísima estirada Cristiano Álvarez Muchas gracias por escuchar el vídeo Y si quieren estar informados de lo que pasa con sus equipos No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal